Los 4 mejores productos para mejorar la salud sexual, conoce el Pro Extender. Compre los Durex Preservativos Originales Natural Plus de 24 condones y quedé muy satisfecha con mi compra. La sensación natural y la textura suave los hacen muy cómodos de usar. Además, su buen ajuste me brinda tranquilidad y seguridad durante el acto sexual. Son perfectos tanto para pareja como para uso individual, y su practicidad y facilidad de uso los hace ideales para llevar en cualquier lugar. En resumen, altamente recomendados para cualquier persona en busca de un preservativo de calidad. Me compré el pack retardante de Durex y estoy muy satisfecho. Los preservativos son muy fáciles de usar, y se ajustan bien a mí y a mi pareja. Funcionan de maravilla para retrasar el clímax y prolongar el placer. El sabor no es malo y no huelen mal. También incluye Mutual Climax, que realmente funciona al mismo tiempo para las dos partes. En definitiva, es el pack perfecto para una noche sin preocupaciones y mucha diversión. Lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que esté buscando un producto de calidad para una experiencia sexual segura y placentera. Compré el lubricante Durex de sabor y aroma a fresa y definitivamente fue la mejor elección. El sabor y aroma son muy naturales, y no son excesivamente dulces como me esperaba. La textura de base agua es muy ligera y no es pegajosa, proporcionando una experiencia suave y placentera. Además, su envase es muy práctico y fácil de usar. Lo recomendaría a cualquiera que busque aumentar su diversión en la intimidad y experimentar nuevos sabores y sensaciones. He probado los Durex Dame Placer Condones Estriados y tengo que decir que son geniales. Las estrías hacen que las sensaciones sean mucho más intensas y se sienten increíbles. Además, la calidad de los preservativos es excelente, muy resistentes y fáciles de colocar. Me encanta que vengan en un paquete de 48, ya que siempre tengo de reserva, y no tengo que preocuparme por quedarme sin ellos. Sin duda, recomiendo estos preservativos a cualquier persona que quiera experimentar con nuevas sensaciones y mantenerse protegido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.